El bosque está lleno de historia. ¿Quieres hablar de México y su historia? Es Chapultepec. El valor de la naturaleza y nuestro patrimonio cultural son evolucionistas y son un derecho. Y yo veo a Chapultepec como una pintura romántica. La gran inversión de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México es Chapultepec. Ahora sí, vámonos de pinta. Estreno domingo 21 horas. ¿Y a ti te gusta venir a Chapultepec?